hola mis queridos coaches en este programa vamos a hablar de cuál es la mejor aplicación para practicar speaking la puedes utilizar a través de tu smartphone la puedes utilizar en tu desktop la aplicación es 24 7 es decir puedes hablar en inglés con quien sea a la hora que prefieras donde sea esa aplicación es cambió hola queridos coches bienvenidos a este programa de the language coach ustedes saben que yo soy nada un apóstol del uso de la tecnología para el aprendizaje de otros idiomas y hoy en día no hay mejor manera de aprender un idioma que a través del internet es lo máximo ustedes se acuerdan se llama uno para aprender un idioma en el siglo 19 18 17 tenía que básicamente cruzar un continente y no volver pero hoy en día a través del computador de nuestro smartphone tenemos posibilidades de mejorar nuestro hablar leer entender escribir tener clases y podemos utilizar una aplicación para mejorar nuestro speaking que se llama cambly es espectacular déjenme les digo la he estado utilizando y me parece fenomenal porque tiene un montón de ventajas ojo y lo mejor si te quedas hasta el final de este vídeo o si lo ves en él en la descripción vas a tener acceso a la aplicación y vas a tener una sorpresa de parte de los de la lenguaje un descuento súper especial 20 minutos gratis en la aplicación cambly utilizando el código lenguaje coach la aplicación tiene montones de ventajas porque bueno yo siempre lo he dicho en mi libro como aprender un idioma en el siglo 21 yo escribí sobre varias aplicaciones escribí sobre varias estrategias la posibilidad de tomar clases particulares la por la posibilidad de ir a un intensivo afuera pero yo siempre lo he dicho lo más importante es practicar 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 poder hablar poder establecer conversaciones y especialmente preferiblemente con gente que sea nativa que no hable tu idioma pero pero lo chévere de esta aplicación ya van a ver es que también la gente digamos como en mi caso que hablamos tanto inglés como español y si eres una persona que habla español porque estás viendo de lenguaje coach pues de repente una persona que habla español te puede ayudar también con ciertas cositas pero bueno cuáles son las ventajas de cambio conveniencia y flexibilidad es fabuloso porque porque tienes literalmente profesores particulares al alcance de la mano en cualquier momento tres de la mañana tienes insomnio te puedes conectar a cambie y tener una clase puedes tener una clase de 15 minutos puedes tener una clase de 30 minutos puedes tener una clase de 60 minutos puedes tener una clase de 120 minutos es increíble no right there and then en ese momento ahora vuelvo lo digo cuando ustedes practican speaking adquieren seguridad al hablar y básicamente tú hay otra cosa que tú puedes hacer no aquí en la aplicación lo vamos a ver es que tú puedes por ejemplo tipo de elección práctica lección de pronunciación lección de gramática etcétera etcétera pero además estableces tu nivel el acento con el que quieres hablar el tipo de personalidad no y obviamente la disponibilidad entonces tú puedes ir reservando clases no tú vas tú te suscribes y puedes ir reservando clases con profesores que consideres son profesores que te pueden dar lo que tú quieres obtener también puedes acceder a cursos no curso de conversación básica curso de conversación diaria conversación intermedia preparación para exámenes otra cosa que me encantó de cambie es que todas las clases son grabadas por ejemplo yo tomé una clase y me acaban de mandar el feedback no me gran trabajo acaban de tener una clase con Aaron Richmond aquí hay algunos consejos para maximizar tu progreso que se aprende inglés envíale un mensaje a tu tutor y revisa la grabación de tu sesión no entonces por ejemplo yo puedo revisar ok también es increíble porque no puede ver el vídeo y puede pues tener acceso a la clase revisar qué cosas hizo que no hizo cómo puede mejorar etcétera etcétera Cambly es una aplicación campeona se las recomiendo 24 7 24 horas 7 clases personalizadas en inglés lo puedes ver como clases porque hay diferentes temas que tú puedes seguir hay módulos que tú puedes seguir simplemente quieres practicar tu habilidad de poder hablar de comunicación que es lo mejor 15 minutos de hablar inglés al día es mejor que cualquier intensive anywhere in the world y lo haces simplemente entrando a cambly escoges tu plan escoges los días que quieres estar delicioso bueno yo la verdad me emociono mucho cuando hay aplicaciones de tecnología que la verdad nos permiten practicar y mejorar nuestros idiomas yo solamente no veo la hora de que esté disponible en otros idiomas para seguir practicando pero cambly en inglés ustedes que hablan español y quieren mejorar su inglés vean los vídeos de language coach pero además utilicen cambly utilicen el código language coach para acceder a 20 minutos gratis y quédense con estos dos vídeos de language coach que van a estar espectaculares para seguir trabajando y mejorando en inglés pueden seguirme en instagram de language coach con underscores de underscores lenguages de coach que hay vídeos micro lecciones o en el canal en youtube tenemos todo tipo de material para ustedes síganos with the language coach and cambly take advantage aprovechen la oportunidad grandiosa gracias por ver el video I love it. My most exciting student. Well, I've had a few interesting experiences with my students. Students from certain countries, sometimes they will call me after work, and part of the culture is to drink with their colleagues. So sometimes they will come to class, and they're very happy and very excited. Their eyes are a little bit bloodshot, and very respectful. Nothing weird has happened yet, but it's always interesting because I can tell when I see them on a normal day when they haven't gone out to dinner with their colleagues, or when I see them afterwards on a day when they have gone, and then it's like, oh, you're different today, but they're very happy, so it's all right. Of course. Some gin tonics have been going through my system. That's why I guess that's the difference. Awesome. Where are you from then? Well, I see you're from California, or you live in California. Well, I recently relocated. It could be easier.